Entrando en lo que es la colonia de Buenos Aires Vamos a bordo de mi vehículo Te doy mis disculpas si el vehículo sale un poco movido Aquí donde anteriormente vivían los Crespines Casa completamente remodelada Ya vamos pasando por donde vivía el finado Alejandro Arriaga Estoy subiendo lo que es la colonia de Buenos Aires Vamos a Will Pepinillo allí Don Tomás Morán Petrudis Terreno de Don Don Rodolfo Y pues acá llegamos a lo que es la cancha nuevamente de Buenos Aires La cancha que se le va a hacer la mejora Le va a hacer el muro Y pues ahí en la carta Le va el presupuesto de lo que es el muro De lo que es la reconstrucción de la cancha de Buenos Aires Aquí vamos a bordo de un vehículo Así que mil disculpas Si el video sale un poco movido Aquí vemos el bus que sube para la colonia de Buenos Aires Ahí que hoy ya no se camina mucho Va hasta lo que es Miramar Salude, salude Este sube hasta Miramar en el verano La Ana María La Ana María Nicolás Herrano es uno de los miembros de la directiva de aquí a Buenos Aires La calle secreta de Cristóbal Llega a las escuelas otacañas Las partes que van a ver ahorita en pantalla Es donde se piensa levantar un muro de contención ¿Va arquitecto? Pues no Un muro de contención Para que no se siga lavando lo que es la cancha No se siga erosionando ¿Toda esta parte de acá es para señores ingenieros y arquitectos? Sí, toda la parte lateral y una parte de la esquina Es la que hay bastante erosión Y hay que hacerle un muro de contención Estamos en lo que es la cancha de Buenos Aires La erosión pues porque es lo que está allá de la cancha Bueno, es todo esto que ven en pantalla Esta parte de la cancha Ven al... Vamos a tratar de enfocarle al fondo Un pedacito de muro que con esfuerzo los muchachos lo han hecho Pero falta mucho por hacer, como dice Por acá el señor arquitecto Miembro de nuestra asociación Nos ha ido Cristóbal Alemán, ¿te haría alguna explicación? Sí, este... Bueno, por lo que solicitaron todos los muchachos de Los Ángeles Que nacieron y dejaron los ombligos aquí en Buenos Aires Aquí nos encontramos cerca nosotros de lo que es la escuela En Potacañas y nos encontramos frente al estadio de Buenos Aires Entonces, como ustedes pueden ver Allá está el Conacaste Donde pegaba los filazos Amparo Entonces, ya casi se está cayendo el Conacaste Y... De contención que se le piensa hacer al estadio de... De Buenos Aires Vemos a miembros de la asociación de Metalillo También vemos a don Carlos Valle Presidente de la asociación allá en Los Ángeles Directivo de Adescolán Presidente Vocal Síndico Que andamos acá en Buenos Aires Pues viendo lo que se le va a hacer a... A la cancha, petición que ustedes nos dieron ¿La niña Ceci? Síndico por la casa de don David Guevara El templo de Angélico El templo de Angélico El templo de Angélico Estamos en Buenos Aires, casi al final de lo que es la colonia de Buenos Aires. Vamos a ver ahí, acá está la casa de Eclelia. Aquí tenemos también la casa de Don Lito Aguilar. Estamos haciendo el recorrido en Buenos Aires, para que vean. La casita fue ya bastante viejita, ya deteriorada por el tiempo ya de construcción, algunas remodeladas. ¡Gracias!